Hace algunos años, en 2013, se estrenó a nivel mundial el filme canadiense Gerontofilia, una comedia, un drama según se vea, de Bruce LaBruce, en donde un joven cuidador de ancianos se vincula amorosa y sexualmente con un adulto mayor. Se llama Lake. Ya cumplió 18 años, tiene novia y siente una extraña atracción hacia los viejos que lo lleva a ponerse a prueba consiguiendo un trabajo como enfermero en un asilo. Allí se enamoró de un hombre de 80 años. La película es transgresora como su director, muestra lo prohibido, los afectos que se desarrollan entre dos hombres, uno de 18 y otro de 80. Pone ante nuestros ojos desnudos de cuerpos viejos, de cuerpos frágiles por el paso del tiempo, pero que no han perdido su fuerza para amar. La diferencia de edad y el motivo de su deseo. Existe una tabla, una tarifa que nos diga ¿cuál es la diferencia de edad que debe haber entre dos amantes adultos? Un crítico de cine español decía, es un tema no grato para mentes estrechas. Detrás de esta práctica sexual se dice que los jóvenes están a la búsqueda de protección, de seguridad. En otras lecturas se afirma que buscan la compañía de personas que han cumplido sus metas y que disfrutan de la vida, lo que eso signifique. Gerontofilia quiere decir amor por el anciano y gerontofobia, rechazo por el anciano. Y hago esta comparación porque todavía puede aceptarse más el rechazo y la fobia hacia las personas viejas que el amor erótico hacia ellas, con edades semejantes o con varias generaciones de por medio. Ejemplo, gerontofobia. Un hombre viejo que coquetea, que busca mujeres más jóvenes, es llamado viejo rabo verde. Viejo verde, le dicen en algunos países. Pero si la que busca vincularse es una mujer madura o mayor, ya esas altacunas, kugart, la descalificación es inmediata si se trata de una mujer. La gerontofobia en el tema de la formación de parejas sigue existiendo, pero lentamente se ha ido conquistando una mayor libertad para la integración de parejas no tradicionales en asuntos de la edad. No se pueden olvidar ejemplos que escandalizaron al mundo, pero que abrieron un poquito más la puerta. La duquesa de Alba, la española, levantó muchas críticas cuando se casó en dos ocasiones con hombres mucho más jóvenes que ella. Pero la pareja integrada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, 25 años mayor que él, empieza a contar otra historia. Gerontofilia y gerontofobia, dos palabras que podemos sumar a nuestro vocabulario y a nuestro panorama de la sexualidad y los derechos humanos. La edad no cancela nuestra capacidad amatoria ni nuestra vida sexual. Ya lo hemos dicho, tenemos que aprender a mirarnos con otros ojos. Gracias. 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 Gracias.